Para que siempre tengas razones y opciones para celebrar, te presentamos el Vino de la Semana. Hola, mi nombre es Jesús Mínez Montero, soy escritor, soy docente de escritura creativa, pero sobre todo soy entusiasta del vino y te doy la bienvenida al Vino de la Semana, una oportunidad para explorar todas aquellas alternativas que bien, bien al alcance de nuestra mano, en nuestra licorería o supermercado de confianza, y bien al alcance de nuestro bolsillo, puede degustarse para el placer del vino de diario, para celebrar el simple hecho de probar todo lo que te puede dar una copa de buen vino, con tu cena, con tu almuerzo diario. En esta oportunidad, como siempre, dos características para presentar el vino de nuestra selección de hoy. Lo primero tiene que ver con la propiedad de la viña, de la bodega que hace este vino. Si bien, evidentemente, y lo hemos conversado, hay en muchas oportunidades vinos que vienen de empresas muy, 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 muy grandes, con diferentes capitales, digamos, manejados verdaderamente como una corporación, y hacen buenos vinos, muchas otras veces se trata de vinos totalmente industrializados, estandarizados. Sin embargo, cuando una viña, independientemente del tamaño que tenga, es controlada 100% por la familia fundadora desde hace casi 200 años, es prácticamente garantía de que hay un cariño por la tierra. Siempre que tengo oportunidad de reunirme con enólogos y con socios de viñas, de bodegas, siempre recuerdo que, por su actitud, que la actividad que da producto, que genera como producto el vino, es una actividad agrícola, es una actividad rural. Y valga la obviedad, es porque a veces uno está muy pendiente del marketing y de toda esta parte más glamorosa, pero se trata de personas que tienen un profundo amor, un profundo apego por la tierra, y cuando se trata de una propiedad familiar, eso sale a relucir. La segunda característica es que se trata de una viña que prácticamente todo lo que se puede hacer con el vino, han hecho. ¿A qué me refiero? Tienen un vino kosher que no necesariamente es tan popular, digamos, por los procedimientos específicos religiosos que deben seguirse para poder alcanzar esa certificación. Igualmente tienen viñedos orgánicos y, en particular, para este vino que vamos a presentar, tienen unos viñedos específicos, unas parcelas específicas, cuya uva, solamente la uva premium y seleccionada a mano, es la que va para este vino. Entonces, después de esta larga presentación, sin más, nuestro vino para la selección del vino de la semana es el Selección de Familia Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2007 de las bodegas Luis Felipe Edwards, manejado, como les digo, desde hace casi 200 años, más de 200 años, por la familia Edwards. Vamos a ir abriendo esto. Y, Luis, hablar de los vinos de Luis Felipe Edwards es hablar al mismo tiempo de varios aspectos. Uno de ellos es la tremenda mezcla entre tradición y modernización de los procesos que permiten, digamos, hacer el vino aún más accesible. Aparte de estas tierras y de esta bodega de dos siglos, podemos decir que desde el año de mediados de la década de los 90, la bodega Luis Felipe Edwards ha estado verdaderamente interesada en modernizar toda su infraestructura y, con base en eso, llevo, pues, a construir toda una sala de control de temperatura, toda la sala de los grandes tanques de acero inoxidable y a toda la modernización de lo que tiene que ver con las barricas. Es importante un vino como este, con 12 meses de barrica francesa, pasa todo el vino, 100% Cabernet Sauvignon. Vamos a servir nuestra selección para el vino de la semana, el gran reserva selección de familia de Luis Felipe Edwards, año 2007. Primero, ese color rubí hacia granate, bien, bien, bien hermoso, no necesariamente tan oscuro. Otra cosa interesante, por filosofía del señor Bizarri, el enólogo de Luis Felipe Edwards, estos no son vinos que necesariamente se destacan por una gran extracción de color o por ese sabor abrumador a madera, sino más bien tratan de darle un brillo específico a la fruta. Entonces, acá lo estoy viendo, muy bonito el color todavía, digo todavía porque es del año 2007 el vino, y bien, bien marcado ese tono que ya se va de a poco a tejando ahí en los bordes, pero muy, muy hermoso. Vamos a ver qué tenemos en nariz, en nuestra selección para el vino de la semana, el gran reserva Luis Felipe Edwards, selección de familia, Cabernet Sauvignon, 100% Cabernet Sauvignon, año 2007. Y el tono de vainilla, primero, pero directo, directo el tono de vainilla, propio, por cierto, de la madera, que es casi como estar oliendo un ponqué de vainilla. Habrá gente que no le gusta tanto, pero realmente bien, bien interesante cómo resalta ese tono de vainilla. Vamos a agitar entonces a nuestra selección para el vino de la semana, el reserva, gran reserva, selección de familia, Luis Felipe Edwards, Cabernet Sauvignon, año 2007. Vamos a ver. Está un vino de 14 grados de alcohol por volumen, sin embargo, de principio no siento para nada esa como imposición, digamos, ese carácter agresivo del alcohol. Siento bien armado acá, y la vainilla sigue allí fuerte. Y algo de fruta roja acá, la vainilla, algo tal vez de cereza, que me hace recordar de repente algunos vinos italianos. Y el toque tostado un año en barrica de roble es bastante tiempo. Este es un vino que está hecho perfectamente para durar. Y vamos a ver entonces qué tenemos en copa con nuestra selección para el vino de la semana, el gran reserva, selección de familia, año 2007, Cabernet Sauvignon, de Luis Felipe Edwards. Lo primero es que se trata de un vino al que sin duda alguna le sientas la madera, pero tienes que apreciar, digamos, verdaderamente esa armonía que tiene entre la fruta roja, fresca, bien marcada, un poquito de especie muy, muy leve, y ese otro carácter de la madera, que es la vainilla, que ya la estábamos encontrando en nariz. Muy, muy agradable este vino como para, digamos, no necesariamente tenerlo que acompañar con comida. Vamos a agitar un poco más nuestra copa y vamos a probar un segundo sorbo de nuestra selección para el vino de la semana, el Cabernet Sauvignon Reserva Privada de Familia, o gran reserva, selección de familia, Luis Felipe Edwards. Y un vino redondo sin aristas, pero no por eso, digamos, unidimensional. Realmente le sientes por una parte, como te decía, la fuerza de la fruta roja bien, bien viva, y por otra parte, los tonos propios de la madera. Un ahumado muy, muy ligero, y sobre todo esa agradabilísima sensación de vainilla que te va acompañando, sobre todo en el retrogusto y en la parte más del final, en esa persistencia final. ¿Qué puedo hacer con este vino? Como te dije, es un vino que siento que puede ser verdaderamente versátil con diferentes tipos de carne, incluso carnes de casa, pero adicionalmente es uno de esos vinos para conversar, uno de esos vinos para descubrir también ciertos matices del Cabernet Sauvignon. Como dijimos, hay vinos que son extremadamente afrutados, hay otros Cabernet Sauvignon que son demasiado amaderados. Este es un vino que realmente se instala en la mitad. ¿Y qué cuánto cuesta este vino? Pues es una buena noticia, porque realmente, dado el procedimiento de su elaboración, el precio está muy, muy bueno. Lo vas a conseguir entre los 80, los 90 bolívares, esta selección para el vino de la semana, el Luis Felipe Edwards Cabernet Sauvignon, selección de familia, gran reserva. Entonces, bueno, primero que no lo mencioné, porque me hizo acordar de un gran autor argentino, que es el señor Jorge Edwards. Adicionalmente, porque me da lo mejor del Cabernet Sauvignon chileno, pero, y el autor era chileno, evidentemente, el Cabernet Sauvignon chileno, pero sin abrumarme de madera. Y, finalmente, porque su precio está muy, muy bueno para un vino versátil y elaborado con el verdadero cariño que puede dar una familia que está al mando de todas las operaciones de esta viña, que, por cierto, trae cosas bien, bien interesantes en un futuro con unos proyectos de viñedos que están desarrollados en la actualidad. Sin duda alguna, nuestra selección para el vino de la semana es el Cabernet Sauvignon 100% selección de familia, gran reserva de bodegas Luis Felipe Edwards. Salud, será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos descorchando, cuando estaremos revisando todas esas opciones bien al alcance de nuestra mano y de nuestro bolsillo para celebrar el placer que solo una buena copa de vino te puede dar. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.